Deja que nos mire Cuando te enamores no te quejes Deja que mi alma brille Dime que hago, que hago contigo No me des pena por mi vida te lo pido De verdad no tengo miedo Pero ahora es cuando quiero Que me dejes que te mire y que te beses Si es que puedo Tú eres una necesidad Y solo con un par de besos Tú puedes derretir mi fuego Puedes incendiar mi mar Si no me das un beso ya Tu boca se la lleva el viento Y como le digo lo siento A este cuerpo que quiere amar Tú eres la casualidad Más hermosa que me trajo el cielo Quien digo que yo estoy despierto Si no paro de soñar Si no me das un beso ya Tu boca se la lleva el viento Y como le digo lo siento A este cuerpo que quiere amar Deja que te bese Deja que te bese Deja que lo intente Deja que te invite A que te enamores De esta noche Una noche aquí entre miles Me he enamorado Nunca lo olvides No ha sido fácil Porque muero en tus perfiles Me has atrapado No te confíes Deja que te bese Te prometa Y deja que te olvide Tú eres una necesidad Y solo con un par de besos Tú puedes derretir mi fuego Puedes incendiar mi mar Si no me das un beso ya Tu boca se la lleva el viento Y como le digo lo siento A este cuerpo que quiere amar Tú eres la casualidad Más hermosa que me trajo el cielo ¿Quién dijo que yo estoy despierto? Si no paro de soñar Si no me das un beso ya Tu boca se la lleva el viento Y como le digo lo siento A este cuerpo que quiere amar La 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 Que quiere amar Que quiere amar Que quiere amar La 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 Que quiere amar La 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 Gracias.